Ahora, nuestra comunidad necesita de su ayuda para detener la propagación de COVID-19. Esto es lo que puede hacer. Use una mascarilla, lávese las manos, vacúnese cuando sea su turno. Y pase su tiempo solamente con personas con las que vive para reducir el riesgo de contraer y propagar el COVID-19. Mantenga a su familia segura y proteja a nuestra comunidad, porque es lo correcto que hacer.